Hola, hola, hola mis chicas y chicos bellos, sean todos bienvenidos, espero que se encuentren muy muy bien, aquí un nuevo videito, este es un video muy este, últimamente lo he hecho mucho, o sea que es muy trabajado en mi mesa últimamente, es un color, es un acrílico color rosita transparente, pero este, la esencia de este video va a ser la decoración, pero eso la vamos a dejar al final. Aquí quiero mencionar que como ustedes me preguntaron como yo aplico mi acrílico en zona de cutícula, como pueden ver allí yo deslizo mi dedito hacia abajo y el acrílico como pudieron ver estaba corriendo hacia abajo y yo solamente lo este guie y limpie mis laterales, pero en si no alcanzó a correrse mucho, este y esa es mi manera chicas en la que yo aplico mi acrílico para que no toque zona de piel. O de cutícula, aquí como me ven estoy aplicando este acrílico sin poner una base cristal porque este es un acrílico cristal nada más que con un tono rosa y este y pues no, no, no mire la necesidad para evitar pigmentación, no, no mire necesidad porque es un acrílico muy básico, es casi igual que el transparente. Perdón el movimiento, es demasiado el movimiento, pero no quería quitar esta parte donde yo les muestro como aplico mi acrílico en zona de cutícula. O sea, yo aquí realmente no se mira como yo este es guío el dedo hacia abajo porque mi cámara está en un ángulo en el que no se aprecia, pero en si yo tengo guiado el dedo hacia hacia abajo, no lo tengo recto para que el acrílico corra en su, perdón, en su naturaleza. Corra, corra este hacia, hacia, en lo que, en lo que, o sea, corre hacia punta, por eso yo lo guío hacia abajo mi dedito y el acrílico se va formando solo, se va acomodando solo. Ya yo nada más lo guío y limpio mis laterales, como pueden ver allí. En punta sentí que estaba muy delgadito, así que apliqué un poquito de acrílico y lo barro al contrario, hacia zona de cutícula. Aquí ahora yo voy a limar, ella no las quería muy, muy cuadradas, pero tampoco quería la punta coffin, entonces yo con mi lima voy a tratar de formar un poco, este, esta forma. Y después paso a darle con mi drill. Me encantaría yo, este, tener el tiempo y todo para poder limar a mano, pero yo prefiero limar con mi maquinita, sorry chicas, yo es más rápido y, este, menos cansado. Y pues en unas uñas tan largas como estas, este, sí me iba a llevar bastante tiempo, así que preferí hacerlo con mi, con mi drill. Siempre yo prefiero manejar mi drill, la verdad, este, me manejo muy a gusto. Lamentablemente aquí me salgo un poco de enfoque, pero sí se alcanza a apreciar un poco mi limado, que era lo que quería que ustedes miraran, como yo limo, este, los laterales, para poder, este, formar bien mi uñita. Esta es una uña muy larga, chicas, muy, muy larga, casi le corté nada más el puro número, por eso lo quise grabar, para que miraran también cómo se trabaja. Yo no me acuerdo que en mis tiempos trabajar un set largo para mí era difícil y me daban muchos nervios, pero ahora, este, ya me he dado cuenta que la base es limar muy bien los laterales para que nuestra uña se mire bien derechita y bien perfilada. Bien, 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 este, formada. Vamos a decir formada. Este, entonces, aquí con mi, con mi maquinita le doy otra, otra ayudadita a los laterales para terminar de formar esa puntita bien. Ella no la quería muy, muy cuadrada, pero tampoco la quería coffin, como les dije hace rato. Y aquí, como ven, estoy limando con mi limita, con mi punta de seguridad y, este, estoy encantada con ella. Encantada, encantada, porque lima muy, muy bien los bordes y me deja un acabado muy bonito. Y, como ven, yo me puedo acercar muy bien a zona de cutícula sin problema. Esta la compré en la tiendita, como les mencioné. También, tal vez, la puedan encontrar en eBay. Ok, chicas, me preguntan mucho por mi Facebook. Les estaré dejando un enlace a mi Facebook en la cajita de descripción. Y también mi correo, por si me quieren mandar por ahí, de repente, mi correo electrónico, ¿eh? No mi correo de la casa. Por si me quieren mandar un mensaje o algo que me, un video de ustedes, este, trabajando sus propias uñas o algo. No sé, lo que me quieran enviar, por allá les estaré dejando esa información. También el enlace a mi, mi, el nombre a mi Instagram, por si quieren pasar por allá. Y, pues, muchísimas gracias, chicas, por tanto apoyo. Bienvenidas todas las que se han acercado a suscribirse a este humilde canal. Muchísimas gracias. Espero sea de su agrado y ayudarles. De verdad, de corazón, gracias. Gracias por estar por aquí. Ve, aquí voy a empezar con mi decoración. Aquí lo que apliqué, me preguntan mucho cómo pego mis piedras. Ok, yo ahí apliqué primer y aplico, yo lo que hago es que voy aplicando poca cantidad de pegamento en cada piedra. Porque si no se va a secar y no se, y se va, va a parecer que se pega, pero en realidad no se va a pegar bien. Entonces lo que yo trato de hacer es ir colocando mi resina casi tratando de estar en el lugar. Esos son mis, mis tesoros, chicas, como pueden ver, son muy poquitos, pero, pues, este, de poco a poquito se va llenando el cantarito. Pero, primero Dios, ya tendremos más. Y estos los compré en Los Ángeles. Este, ya casi me los acabo. Me encantan, me encantan. Me amo el Swarovski. Brilla hermoso. Creo que todos, todas lo amamos. Pero sí, aquí pongo de distintos tamaños porque iba a llenar la uñita de puro Swarovski. Y, este, entonces, pongo en diferentes tamaños para llenar huequitos y grandes, pues, también para no llevarme demasiada piedra. Entonces, este, pues, sí, en sí la decoración así consta. Quiero aclarar, chicas, que este diseño, yo no es, no es de mi invento, no, yo no lo, yo no lo hice. Lo estoy recreando de una fotografía que me trajeron y espero les guste. Sé que la van a reconocer por ahí porque ya muchas, creo este, este set es muy famoso últimamente en las redes sociales. Así que espero que les guste, chicas, como me gustó a mí. Y, pues, este, es mi recreación. No les puse la foto del diseño original porque, no sé, no se me hizo como necesario. Pero sí, este, me encantó, me encantó como me quedaron. Me encantó el brillo de la piedra. La verdad que está hermoso. Y, pues, chicas, quiero disculparme porque en mi video donde preguntas y respuestas yo mencioné que los chinitos, que fueran a una tienda de chinitos, que porque ellos trabajaban, este, muy rápido, que ellos no lo hacían por amor. Sé que por ahí en las redes sociales, como hemos mirado, hay muchos muy famosos que aman este mundo también. Pero solamente lo hice como por generalizar, no lo hice por hablar mal. Este, he recibido mensajes sobre eso. No tengo nada en contra de ellos. Mil disculpas si me malentienden mi comentario. Pero simplemente fue solamente porque hablé rápido, no lo hice sin pensar. Y simplemente, este, mi video se estaba haciendo, se iba a hacer demasiado largo porque se hicieron muchísimas preguntas. Este, las que me empezaron a preguntar. Y yo no quería tardarme demasiado. Aún así, me, sí me, me dijeron que me brinqué preguntas. Pero fueron los mismos nervios de que no quería yo que el video se hiciera tan largo. Y a finales de cuentas, le corté demasiado. Traté de recortar, recortar y recortar. Y era de una hora y lo traté de hacer de 40 minutos. Así que, pues, lamentablemente he recibido críticas sobre eso. Y, pues, sí, este, tal vez mi expresión no es la más normal o la más, este, adecuada. Y, pues, lo lamento, pido disculpas. Yo no tengo nada en contra de ellos. También adoro ver el trabajo de muchos de ellos. Por ejemplo, yo miro mucho de uno que se llama Junk Nails. Lo tengo en Instagram. Para mí también, él es mi inspiración. Él hace unas uñas hermosas. Él corta el acrílico con unas navajas y le quedan unos diseños hermosos. Y, pues, sí, no sé si sea chino, coreano, japonés. No lo sé. No entro en detalles. Pero lo siento. Y, pues, aquí estoy pidiendo disculpas para quien se haya sentido ofendida. Y, pues, aquí estoy haciendo un 3D muy básico. Espero que les guste. Como la uña era demasiado grande, por eso hice los petalitos así de grandes. Pero, este, yo solo estoy recreando exactamente la foto que me trajeron. Y, este, sé que van a saber, cuando miren el diseño como queda, sé que van a saber qué diseño es, de qué fotografía les estoy hablando. Ya no quiero hablar mucho, chicas. Ya me dijeron que parezco cotorra. Pero, este, aquí está el video. Yo siento que hablo con ustedes. A mí me encanta hablarles. Y me encanta platicar con ustedes. Yo, de verdad, siento que tengo a cada una de ustedes de enfrente de mí. Lo siento. Si van a pensar que estoy loca, tal vez lo estoy. Pero, realmente, sí la siento a todas ustedes muy cerca de mí. Y, pues, por eso me agarro hablando y hablando y hablando en mis videos. Pero, este, en sí, aquí está mi videíto. Espero que les guste este set. Mañana subo el video de cómo yo edité este video que les prometí. Pero tenía que subir este primero hoy. Y mañana subiré el de cómo lo edité. Para todas esas hermosas que quieren empezar a subir sus videítos. Yo siempre las he invitado a quien se acerca a mí. Siempre les he dicho que suban sus videítos. Porque es muy, muy, muy bonito todo este mundo de YouTube. Y colaborar con gente que le gusta el mismo mundo que a nosotras. Es, la verdad, muy fascinante. Es muy bonito. Muy, muy grato. Así que yo sí las invito a que pierdan su miedo y se animen. Y les va a gustar. Tanto, tanto como me gusta a mí. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Por compartir mis videos. Por suscribirse a mi canal. Y por ese cariño tan hermoso. Por compartir conmigo sus catrinas. Sus trabajos. Para mí son bendiciones ver todo eso. Y de verdad les deseo que tengan un muy bonito fin de semana. Bonita tarde. Se me cuidan mucho. Bendiciones a todas. Y éxito para sus caminos en este mundo de las uñas. Adiós, chicas. Adiós.